Tras la sesión extraordinaria del Consejo Provincial de la SUAE, los consejeros provinciales acordaron presentar un manifiesto en contra del recorte presupuestario a los gobiernos autónomos descentralizados del país y al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas redujo el presupuesto de la Prefectura de la SUAE a 24 millones 372 mil 977 dólares, que representa un recorte del 33% de la institución, frente a la transferencia neta de 36 millones 236 mil 41 dólares. Es decir, que el Gobierno Provincial sufre una reducción de 11 millones 863 mil 164 dólares de ingresos que el Estado designa por concepto de modelo de equidad territorial. Ante esta situación, en sesión extraordinaria del Consejo Provincial, se acordó presentar un manifiesto público como rechazo a la reducción de las asignaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados y solicitan al Gobierno Nacional revea esta decisión, ya que afectaría en la realización de proyectos y programas de inversión en la SUAE. La prefecta Cecilia Méndez hizo un llamado a un trabajo articulado para superar estos tiempos difíciles basados en acuerdos mutuos, mirando a la provincia de manera estratégica. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.